Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van? Si ustedes se están preguntando para qué sirve el servicio en nuestra organización o cómo potenciar nuestra organización con el servicio, esta entrevista se la tienen que escuchar. Yo soy Juan Magaviria y esto es Adiós a las Ventas, bienvenido a la inteligencia comercial. Así que empecemos. Bueno, para hablar de este tema tenemos a un personaje que de verdad, primero, lo quiero un montón, es un hombre muy, 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 muy interesante y con nosotros está Raúl Camacho o como lo conocemos en el Bajo Mundo como el Coach Raúl. Coach, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Dónde estás conectado? Hoy estoy en el paisaje cultural cafetero, estoy en Pereira y encantado de estar acá en el mundo. Juan, tú estás en Medellín hoy, ¿cierto? Andas por ahí rondando en Colombia. No, tú sabes que yo soy casi que siempre de Rolling, pero hoy estoy conectado desde Medellín y gracias a esta nueva vía remota que nos planteó esta nueva realidad, pues lo podemos hacer sin ningún problema desde cualquier lugar. Porque yo creo que el aprendizaje tiene que ser único y no tiene que tener un lugar o una, o digamos que alguna distinción. Creo que hoy más que nunca podemos ser quien somos gracias a la herramienta que tenemos que es el Internet. Pero bueno, Coach, vamos a ponernos en calor. Vamos a ponernos en calor. Eso es, fíjate que eso que tú dices del tema de que ya las fronteras no están, nos sirve muchísimo para el tema del servicio. Porque hablando de esto, que es mi especialidad, el servicio está en todas partes, no solamente en un restaurante, no solamente en un hotel, sino que también incluso está en nuestra propia vida, en nuestro día a día, en nuestro contexto, tanto individual como en el contexto de pareja, como en el contexto de familia. Entonces, para mí siempre ha sido un valor, un modo de vida trabajar desde el servir. Coach Ferori, antes de que nos pongamos en materia y empecemos a ponerle calor a esta entrevista, yo te quiero preguntar algo. Bueno, empecemos desde ahí. ¿Cómo un venezolano se viene a hacer historia en Colombia y más con una temática, digamos que, entre comillas, tan interesante, pero también tan controvertida por muchos, que es el servicio? Sí. Bueno, yo estoy en Colombia desde hace 11 años, siempre he trabajado en el área turística desde los 19 años. Yo creé una empresa, hoy ya la empresa tiene 24 años, allá en Venezuela, y vine para acá invitado por ese entonces, era ProExport, que hoy es ProColombia, para conocer el paisaje cultural cafetero. Entonces, me di cuenta que aquí había muchísimo potencial, sobre todo para el desarrollo del turismo, de la exportación del turismo, es decir, traer turistas para acá, para Colombia. Y de esa manera, yo me empecé a enamorar de este lugar. Pero ya yo traía desde Venezuela una labor muy, muy, muy importante referente al desarrollo del servicio. Primero, porque he trabajado por mucho tiempo con el tema de atender a personas, de relacionarme con personas. Pero yo acababa de crear un hotel escuela y un restaurante escuela en Venezuela en una universidad. Yo era director de la escuela de turismo de la Universidad del Yaracuy, aparte de tener mi empresa. Entonces, cuando llegué aquí, decidí ser hotelero y tuve tres hoteles en el paisaje cafetero, que hoy en día están hermosos los tres, ya con otras negociaciones que fui haciendo. Y me quedé acá. Entonces, empecé a asesorar personas, a asesorar gerentes, a hacerles mentoría, porque tenía como mucho conocimiento, pero a la vez también traía una herramienta que era la herramienta del coaching, que es la que permitía yo poder llegar y conectar con esas personas y acompañarlos desde una situación inicial a una deseada, pero como una especie de proceso transformador, sin dejar que esto es un proceso netamente, de alguna manera, gerencial. Entonces, aquí estoy en Colombia, pero yo me considero ciudadano del mundo, Juanma, porque desde aquí conecto con muchos países. Y tú también conectas con muchos países también. Esto es una maravilla. Sí, así es, así es. Pues yo creo que gracias, pues yo creo que hoy en día no hay fronteras. Pero, coach, hay una cosa que me llama muchísimo la atención y es ¿qué le tiene que enseñar el turismo al mundo del servicio? O sea, ¿por qué traerlo como un referente a una labor que se supone, como tú nos la decías anteriormente, es algo que viene como, es parte del código genético de cada ser humano, el servir o no servir? Pero, ¿por qué el turismo ponerlo como ejemplo para la aplicación del servicio en un negocio? Claro, porque resulta que cuando trabajamos turismo, hay un principio de la actividad turística que es la relación entre las personas, la relación hombre-hombre. De hecho, así lo dice la Organización Mundial del Turismo. Y normalmente cuando la persona va de viaje, va con una intención emocional, o sencillamente cuando está utilizando un servicio turístico, ahí hay una emoción intrínseca muy, 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 muy relevante. Y entonces nosotros los que trabajamos turismo, aprendimos a conectar con esa relación. Al principio nos decían que el cliente siempre tiene la razón y que hay que sonreírle siempre al cliente, pero eso se convertía en algo demasiado mecánico, Juan Manuel. Hasta que entendimos que esa conexión iba más allá de eso. Incluso yo llegué a experimentar, y de hecho lo digo en mi libro del Yo Servidor, que el primer cliente eres tú mismo. O sea, ese es el primer cliente que tú tienes que aprender a servir. Y a partir de allí, eso es como la máscara que te dice que te coloques en el avión. Cuando dices que se descomprime la cabina, colóquese la máscara para poder ayudar a los niños o poder ayudar a otra persona. Lo mismo pasa con el servicio. Entonces, por eso es que tú notas que cuando estás de viaje, porque estamos hablando en este momento de turismo, hay personas que son guau en la atención. Tú dices, pero bueno, es que le nace, le sale, pero es porque esa persona de alguna manera se atendió a sí misma. Esto es un tema bien relevante, porque también nos encontramos con gente que lo que presta son servicios deplorables. Y estos servicios, según los estudios, están relacionados con una mala conexión, pero con tu yo interior o con tu proyecto de vida. Definitivamente una persona que está destinada al servicio lo tiene en su proyecto de vida. Y en el turismo es la gran oportunidad. Se da muchísimo, sobre todo porque el intercambio cultural es mucho más amplio. Es decir, por ejemplo, si yo trabajo en un supermercado, que estoy trabajando en el negocio de retail, la gran probabilidad es que yo atienda a gente de mi misma cultura. Eso suele suceder, pero hay muchísimas excepciones. Pero en turismo hay más probabilidad de cambiar de cultura. Entonces, tu mente está en un constante modo yo servidor, como digo yo. Realmente eso que explicas, hay un punto que me llama muchísimo la atención y es casi que el servicio empieza contigo mismo. Es decir, es que si yo no soy la... Si yo no me sirvo a mí, pues crear desde ahí cómo voy a servir a los otros. O sea, es decir, es que todo comienza contigo y termina contigo desde la perspectiva del servicio. Eso me llama muchísimo la atención, coach, por una simple razón y es en nuestros negocios muchísimas veces ponemos al frente personas y eso pasa cuando estamos trabajando en la parte comercial. Ponemos personas que posiblemente tienen la aptitud, tienen las habilidades, pero a veces no tienen la actitud y no es porque estén inconformes dentro de lo que están haciendo. Si realmente, digamos que el principio de esa actitud parte porque no hay un tratamiento consigo mismo, no hay un proceso de autoconfianza, no hay un proceso, digamos que de autokererse. Entonces, ¿cómo le pedimos a una persona que de alguna manera explote esas aptitudes, esas habilidades y esas actitudes si realmente no hay un principio de convencimiento propio? Eso tiene algo fundamental. ¿Qué opinas de eso que acabo de poner, coach? Sin duda alguna, sin duda alguna. Y sabes que cuando yo estaba trabajando el diseño del hotel escuela, que era una posada escuela, yo tenía una visión en que las personas tenían que ser como más mecánicas en este aspecto, pero cuando empecé a ver en ese laboratorio que fue hotel escuela, me di cuenta que no necesariamente un servidor tenía que nacer, sino que se podía hacer. Pero, ¿cómo se hacía a un servidor? Trabajando cosas muy a lo personal. Sabes que hay un principio, por ejemplo, de abundancia que yo manejo mucho, que por ejemplo, si tú estás emprendiendo y entra un dinero y tienes que pagarle como a los proveedores, incluso nóminas, tú primero tienes que hacerte un pago como emprendedor. Así sea una mínima parte, así sea 5 mil pesos de eso que entró. O sea, tu mente tiene que estar conectada también con un merecimiento. Entonces, eso mismo pasa con nosotros los servidores. Cuando yo no me sirvo a mí mismo, incluso qué pasa en mi familia en el tema de servicio, entonces muy probablemente eso no se va a ver reflejado. Entonces, pero sabes una cosa, no todos tenemos la capacidad de poder conectar con eso automáticamente. O sea, a veces yo quiero decir, bueno, porque somos seres humanos. Entonces, si yo aprendo del coach Raúl o Juan Manuel, lo dice en una de las entrevistas, sírvete a ti mismo. La gente a lo mejor le va a parecer abstracto y se preguntarán, pero ¿cómo me sirvo a mí mismo? Te digo un ejemplo. Si tú vendes en la calle jugos, por ejemplo, pero le tienes que pagar a un gentío, págate primero a ti, aunque sea una porción, o sea, date un merecimiento. Eso, este, programa tu cerebro a que sí eres capaz de hacer cosas. Entonces, en servicio hay intervenciones que podemos hacer. Por eso me convertí en coach. Que yo sé que el coaching en algunos momentos lo critican mucho, pero yo me convertí en un coach de los de verdad, Juan Manuel. Y yo lo digo con mucho orgullo y con toda la humildad. Porque el coaching, ¿dónde es? Sí, y a mí me gusta porque, y me gusta practicarlo, incluso lo enseño también, formo otros coaches. Pero, ¿dónde entra el coaching? En un punto ciego de la persona, en algo que se llama la ceguera cognitiva. O sea, y ese es un aspecto donde todos los empresarios estamos muchas veces. ¿Sabes qué es la ceguera cognitiva? Cuando no sé que no sé. O sea, es un espacio bien, bien, bien complicado. Y allí, nosotros como servidores, aunque ya tenemos la información y con técnicas como el coaching, podemos quitar esa ceguera, colocarle un espejo. Y ahí es cuando la persona dice, ah, aquí es cuando ya yo me puedo servir a mí mismo. Aquí está la técnica para hacerlo. Y por ende, poderlo proyectar. Otra forma es en nuestra... Un punto ahí que te quiero hacer una infección y es, ok, y digamos que ahí poniéndonos nosotros como una recta para poder agener un entregable y es, ¿cuáles serían esos tres tips o esos tres puntos claves que tú le dirías a la gente para empezar a despertar esa inteligencia orientada al servicio? Eso es como esos tres puntos. Si usted quiere empezar a despertar esa inteligencia y que el servicio cobre vida en su vida, haga esto. ¿Cuáles serían esos tres consejos, mi hermano? Lo primero que tenemos que tener nosotros como servidores es una intención de querer hacerlo. O sea, sencillamente decir, voy a hacer. Ok. Y luego una segunda que es, atención, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cuáles son las herramientas? Investigar mucho, buscar, ver si yo tengo un tipo de comportamiento, ¿cómo lo puedo mejorar? Entonces, yo le presto atención a eso. Y por último, la no tensión. O sea, soltar las cosas, entender que este es un tema de relaciones, un tema que está conectado con lo emocional. Y hay muchas maneras de nosotros poder soltar, bajarle un poco, porque hay personas que son como muy estresadas. Hay personas que se preocupan más de lo que se deberían preocupar. Y para eso hay muchas técnicas con las que podemos trabajar. Bueno, pues desde el yoga, la meditación, todo entra dentro del mundo del servicio. ¿Por qué? Porque intención ya, así sea por cualquier paso que comience. No hay un paso específico, sino por cualquiera que esté a tu alcance. Ya ahí le das una herramienta que se llama el dato estable. Y luego la atención, buscas ese cómo. Ok. Y muy probablemente buscando ayuda, buscando apoyo, buscando un consultor, buscando un mentor. Y lo que te decía de la no tensión. Esto también viene de la familia, ¿sabes? Eso se puede transmitir a los hijos. ¿Tú qué vas a tener hijos? Entonces, yo recuerdo que en mi casa, cuando llegaban unos tíos o mis padrinos de otras ciudades, nos íbamos de las mejores habitaciones y le entregábamos la mejor habitación de la casa. Ok. Si es posible, dormíamos nosotros en el sofá. Así era, eso lo viví yo. Mi mamá y papá se iban de su habitación y ahí se quedaba mi tío. ¿Ves? Coach, y entonces ahí dentro de esto que lo pones, yo te hago otra pregunta un poco así, es, ok, perfecto. Hay una parte que nos estás planteando y es que son esos códigos. Y en esos tres puntos que nos das de inflexión, sale algo que me, algo que no me quiero quedar sin profundizar. Y es, ok, hay mucha gente que desde casa recibió y vivió en un ambiente, en un ambiente donde el servicio estaba presente. Por ejemplo, lo que te sucedió a ti. Pero cuando eso no sucede, que es, digamos, que puede encontrarse uno de muchísimos casos en las empresas de las personas que te están atendiendo y que posiblemente no crecieron en ese ambiente permeado de servicio, ¿cuál debería ser el punto de partida para que una organización empezara a cambiarle el chip a esas personas y llevarlos a vivir realmente una experiencia de servicio que ellos puedan proyectar hacia nuestros clientes? Hay dos vertientes, una parte muy técnica y una parte muy del crecimiento personal. Pero el chip, el primer chip que se deben cambiar son los mismos gerentes, son los mismos emprendedores. Cuando yo digo, mis colaboradores no están atendiendo bien, mis colaboradores no están teniendo un buen performance. Eso es un espejo de lo que yo estoy haciendo dentro de la cultura organizacional. Entonces, lo primero que hay que, el primero que se tiene que colocar la máscara es el gerente. Y de gracia de la parte técnica, porque también hay herramientas con las cuales tú puedes estructurar tu tema de servicio. Como por ejemplo, los journey maps, los blueprints, la visión de 360 grados, hay una infinidad. Pero para que toda esa cosa técnica funcione, incluso todo lo que es la medición de métricas, realmente tú como servidor tienes que creerte el cuento y preguntarte, ¿realmente yo no soy para esto? Porque eso es lo otro. A veces las personas no nacieron para conectar con personas, sencillamente nacieron para estar sacando cuentas en un computador sin nadie alrededor. Y eso es, eso tiene que ver con un tipo de personalidad. Entonces, también es autodescubrirlo. ¿Para qué es que soy realmente bueno? ¿Ok? Entonces. Perfecto. Y eso es. Super entendido, Coach. La verdad, bueno, nos va agotando el tiempo y mi hermano, primero que tú te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. De verdad, compartir, porque creo que yo me llevo unas cosas, un par de tips importantísimos que tiene que ver y es, tenemos que, nosotros mismos tenemos que crear ese ambiente de servicio en nuestras vidas. Sí, entonces, a partir de eso, pues, Coach, así por último, pero no menos importante, Coach, todos los que escuchen, recuerda que estamos en una comunidad de más de 120 mil suscriptores, que es nuestra comunidad de negocios en tu mundo, que van a estar ahí y que se van a preguntar, bueno, y si yo quiero mejorar estos esquemas de servicio y quiero despertar eso en mi organización, ¿cómo hago para conectarme con el Coach Raúl? Bueno, es muy fácil. El Coach Raúl lo pueden encontrar en Instagram, así tal cual como arroba el Coach Raúl y está mi página web que es el Coach Raúl.com. Esa es mi marca personal. Mi nombre es Raúl Camacho, pero ya me conocen, este es mi isotipo del Coach Raúl. Y lo más importante de todo esto es que, y yo lo hablaba en el tema de la intención, ya con el hecho de que usted le escriba a un coach o le escriba a Juan Manuel para empezar a dar esos pasos, ya empezaste. O sea, hay que seguir con el otro. Y cuando la cosa se pone muy incómoda, hay que continuar. Por último, te quiero comentar que las premisas de un servidor, un verdadero servidor, es inspirar, conectar y transformar. Eso es como un filtro por el cual yo debo pasar todo lo que haga. Si yo soy un líder, yo digo cuánto inspiro, cuánto conecto y cuánto transformo. Eso es lo que es un verdadero servidor. Servidor, entonces esto que estamos haciendo nosotros en este momento con negocios en tu mundo, tú allí entrevistándome, ya pasó por ese filtro. Tenemos, estamos aquí inspirando, estamos conectando y seguro, seguro que alguien se levanta de esa silla y dice, yo me voy a transformar. Porque así sea una persona por la que tú logres hacerlo, ya se hizo el trabajo. Ok? Vamos a poner la firma de su coach. Espero que este programa para todas las personas que están suscritas a nuestro canal sea de altísimo impacto. Y yo sé que sí, porque el valor que tienes es un valor inigualable. Bueno, se nos va agotando el tiempo. Desde coach, te mando desde aquí, desde Medellín, un fuerte abrazo virtual que espero que prontamente nos lo podamos dar presencialmente para que sigamos hablando de todo esto que nos impacta. Y bueno, no siendo más, me quiero despedir con ustedes, diciéndoles, recuerden que esto se llama Adiós a las Ventas, Bienvenida a la Inteligencia Comercial. Con ustedes estuvo hoy el coach Raúl Camacho. Y por favor, no se queden sin contactarlo. Nos vemos en la próxima. Bye. Bye.